Hay pescadores y vendedores de marisco que están muy preocupados por este traslado al mercado. San Felipe Neri están cuestionando a la alcaldía capitalina. Vamos a pasar con Belsis Vinda hasta nuestra unidad móvil para que nos amplíe. Adelante, Belsis. Bien, así es, Iván Donoso. Esta tarde nosotros llegamos hasta el mercado de marisco, obviamente, para conocer las reacciones de parte de algunos pescadores que todavía permanecen allí, tratando de acomodar sus locales y algunos también sacando algunas de las cosas que tenían allí dentro de este mercado para ser trasladadas al mercado San Felipe Neri, en donde han comentado ellos que no se encuentra totalmente apto o en las condiciones adecuadas para ingresar a esta cantidad de comerciantes, tanto de vendedores de verduras como también a los propios pescadores. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron estos vendedores de marisco. Porque las cosas, la gente anda un poco despistada, pues, que si aquí, que si allá, donde es que está el pescado, donde está el marisco. Y la persona tiene que estar preguntando, asesorándose. Eso nunca, y que el tiempo va a demorar, porque ellos dicen que está al menos el tiempo, y cuando ves, dura más tiempo de lo que es. ¿Es más pequeño allá? Bueno, lógicamente es más pequeño. Pero aquí, cuando ellos terminan, que vienen para acá para el mercado de nuevo, vamos por el zapo para allá. ¿Qué cae? Bien, comentan estos pescadores de que la incomodidad se da porque viene. La época de Semana Santa, obviamente, va a haber cierta confusión de parte de los clientes que normalmente por años llegan a comprar acá al mercado de marisco y ahora, pues, tendrán que llegar hacia otra locación para comprar estas verduras, estas legumbres, igualmente también este producto del mar. Igualmente, donde están ubicados ahora, que es en el mercado San Felipe Neri, carece de estacionamientos, lo que hace aún complicada la llegada de clientes para poder comprar estos productos del mar. Así que, de momento, es el panorama. Ellos han asegurado que preferían mejor, pues, esperar a que pasara la Semana Santa para, entonces, realizarse todo este tipo de traslados, todos estos cambios. Hasta en tanto, pues, se dé la remodelación del mercado de mariscos que hasta el momento, pues, no se sabe con certeza cuándo podrían terminar estas obras. Es la información, Iván. Belsis, ¿qué ha pasado con este sector del mercado que es muy concurrido, donde están los restaurantes, la parte de afuera que tiene, pues, mesas, paraguas y la gente va ahí todos los fines de semana y días de semana también? Inclusive, hay dos restaurantes dentro del propio mercado del marisco. ¿Qué ha pasado con esto? Todavía, Iván, lo que pudimos observar esta tarde es que estos locales, estas fondas o aquellos que se dedican a la venta de cevichas todavía permanecen allí. Estamos hablando de alrededor de unos 10 o 15 locales. Ellos todavía, momentáneamente, están ubicados allí. Lo que sí nos comentaban estos pescadores es que el traslado se está dando por escala o se está dando paulatinamente. Primero, ya fueron reubicados aquellos que venden verduras, los que venden algún tipo de frutas, ya ellos fueron reubicados. Ahora, en próximos días vendrán entonces los pescadores y así, poco a poco, serán también trasladados aquellos que venden comida, patacones, pescados y otras clases de productos. Muy bien, entonces vamos a estar pendientes a ver porque seguramente la demanda existe. La gente quiere pasarla bien el fin de semana, ir a tomarse una cervecita, comerse un ceviche y ese lugar es muy concurrido por vecinos y también gente que viene de lejos. Gracias, Belsis. Gracias, Belsis.